Muy buenas a todos y a todas, tenemos un vídeo muy pero que muy importante sobre seguridad para proteger vuestra cuenta ya que hay últimamente unos métodos que están robando la cuenta a través de Discord. Sí, vamos a hablar de Discord que es una plataforma que últimamente está siendo muy atacada por hackers para obtener pues cuenta de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta aplicación está en PlayStation, en Xbox, en móvil, en PC, ¿vale? Y atención porque aunque tengáis la verificación de dos pasos en Discord, no funciona. No, los hackers pueden saltarse eso. Atención a lo que voy a poner por aquí, ¿vale? Primero de todo es la seguridad, ¿vale? Vuestra seguridad debido a esto que está sucediendo últimamente en la cual lo principal que están haciendo los hackers es suplantar a un contacto tuyo en Discord, hackear la cuenta, que no es muy complicado, según comentan, no es muy complicado hacerse con una cuenta de Discord, ¿vale? Pero el hacker, ¿vale? El buen hacker quiere usuarios de calidad. Que tú tengas, por ejemplo, muchos juegos de PlayStation Network, que sea un creador de contenido o un creador de videojuegos porque los últimos hackers están atacando Discord para obtener cuentas de, por ejemplo, de Insomniang Games, de PlayStation Studio, ¿vale? En general de Microsoft y demás, ¿vale? Meterse ahí poco a poco, ir escalando, ¿vale? Del usuario más raso a poco más, poco más, ¿vale? Para obtener grandes beneficios, ¿vale? Para el hacker, ¿vale? Vendiendo cuentas o quieres recuperar la cuenta, pagas tanto, etcétera, etcétera. Hay varios métodos que están haciendo. Primero, como hemos dicho, ingeniería social, hackea a un usuario que ya tiene contacto previo con esa víctima, por ejemplo, si tú estás usando mucho Discord en PlayStation, en la aplicación, en PC, y te crees que está hablando con esa persona y de repente, pues, en previos días, pues, mira, mira este juego, te da un enlace, ¿vale? O bajas este archivo de este sitio y tú te crees que está hablando con esa persona y no es, ¿vale? Y no es. Y ya, como te descarga Zeda a dicho enlace, se te instala en el móvil, PlayStation incluso, en PlayStation no tiene mucha seguridad, pero a lo mejor no es compatible ese hackeo que está haciendo y te dirá un mensaje, no, inténtalo en PC o en un móvil, ¿vale? Porque desde PlayStation no se puede. Y ahí, pues, se te instala una serie de malware y ya, atención, ya pierdes tu cuenta. Tienes ya acceso los hackers a tu cuenta, ¿vale? Incluso, aquí podéis ver en pantalla, si tienes verificación de dos pasos, se puede saltar la verificación. Ya tiene el token y lo que pasa en Discord que no te verifica la ubicación. Ese tío puede estar en Japón y tú en España o en Argentina, por ejemplo, y da igual que el otro esté a 10.000 kilómetros, que se salta la verificación de dos pasos, ¿vale? Pero si tú te pones en contacto con el servicio técnico, puedes recuperarla gracias a la verificación de dos pasos, ¿vale? Te tienes que poner en contacto con ellos, pero ya de primera se puede saltar la verificación de dos pasos, ¿vale? Gracias a que tú has pinchado en dicho enlace, te has descargado lo que te ha dicho tu amigo, que no es tu amigo porque ya le han hackeado la cuenta, ¿vale? Muy importante, pues ya se te ha instalado un programa y ya, pues, te roba tu token que tienes ahí instalado y todo, ¿vale? Ya pierdes tu cuenta, ¿vale? Y ya ahí, a través de ahí, pasa lo siguiente. Puede ir escalando si esa persona, tú tienes otro contacto superior, pues, se hace pasar por ti de momento no hace nada y va escalando, va escalando, va escalando, ¿vale? Eso lo está haciendo mucho en Discord. Mucho cuidado con quien chate ahí porque posiblemente a lo mejor no sea esa persona y quiere hacerse con tu cuenta o bien para ver lo que tiene, robarte y demás o para seguir escalando a otras personas, yo que sé, superiores, que tenga contacto tú con personas superiores, ¿no? Así que mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque podéis perder la cuenta si acceden a vuestro teléfono móvil. Ya sabéis que si tenéis PlayStation App y se os instala un malware en vuestro teléfono móvil pueden acceder a tu cuenta de usuario, ¿vale? Si tienes la verificación de dos pasos de Sony es más complicado, ¿vale? Que en Discord solamente te puede a lo mejor detener de Discord o incluso de Google o de otro, pero de PlayStation quizás a lo mejor es algo más complicado, ¿vale? La verificación de dos pasos, obtener, pero lo ideal, lo ideal, lo ideal no es pinchar enlaces, ¿vale? Y aunque sea una foto así, muy raro, desconfiar de todo el mundo, ¿eh? Porque están recibiendo hackeos de grandes compañías a través de Discord, ¿vale? Y he visto este artículo, es muy interesante y también está haciendo advertencia por redes y demás. Cuidado con Discord, ¿vale? Mucho cuidado con Discord. ¿Te crees que ese amigo que lo conoce está chatando hace mucho tiempo? Pero han hackeado su cuenta y a partir de ahí, pues, no vienen cosas buenas, ¿eh? No vienen cosas buenas de pérdida de cuentas, de contraseña de YouTube, de Google, etcétera, 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 ¿vale? Si eres creador de contenido, mucho cuidado. Si eres también, tienes muchos juegos de PlayStation, cuidado. Del banco, cuidado. En general, seguridad, hay que tener mucho cuidado con quién chatéis y dónde clicleáis, ¿vale? Yo os recomiendo que cuidaos con esas redes sociales porque con esa suplementación que están haciendo, esa técnica social que hace mucho tiempo, pues, no se hacía directamente, te intentaba ya meter un desconocido, pero aquí intentas, eso, ir a por un amigo tuyo, un conocido, ¿vale? Y ya a partir de ahí, pues, mira, me manda un enlace o descárgate, mira, he probado este juego, mira, o aquí se descarga el juego gratis, mira, y ya caíste, ya caíste, ya caíste. Mucho cuidado, ¿eh? Es lo que están haciendo. Por eso, esta ingeniería social, para caer, es más fácil caer así que directamente un anónimo te manda un enlace y tú dices, ah, esto es, pasas del tema, ¿vale? Pasas del tema. Pero lo otro no se ve mucho, ¿vale? Entonces, por eso estoy advirtiendo de esto. Y esta aplicación, como está en PlayStation, ¿vale? En PlayStation 5, no en PlayStation 4. Y, bueno, pues, para cuidar un poquito la seguridad de vuestra PlayStation, de vuestro móvil también, porque también está en móvil, y de vuestro PC, ¿vale? Mucho cuidado también, porque también podéis instalar el logueo de PlayStation Store en vuestro PC, pero se os mete un malware. Y también, volvemos otra vez al principio, puedo tener las claves, pues, de todo lo que tengáis ahí en vuestro PC o móvil, ¿vale? Así que mucho cuidado con Discord. Mucho cuidado, porque están suplantando identidades de muchas personas para que piquéis, ¿vale? Para que piquéis. No va a ir uno totalmente anónimo, pinche aquí y os descarga. Puede ir también, muy raro. Ya eso no lo están haciendo mucho. Es simplemente, hackear otra cuenta e ir a por la víctima directo. A ver, confianza. Entonces, como hay confianza, tú pinchas ahí, es más fácil pinchas ahí y ya está. Mucho cuidado, ¿eh? Bueno, desconfiar hasta de los conocidos, ¿eh? Así que espero que haya resultado este tip de muchísima ayuda, ¿vale? Porque la seguridad y de perder tu cuenta, juegos, muchas aplicaciones que tú tengas, de Google, de YouTube, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que es un K. Después ir recuperando, recuperando. En fin, es mejor siempre seguridad. Y desconfiar, aunque sea vuestro amigo conocido ahí. Mucho cuidado, ¿eh? A menos que tenga el teléfono de esas personas. ¿Tú me has mandado esto o no sé qué? Sí, no, vale, sí, vale. Pero cuidado con lo que están haciendo los hackers, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto, como está en PlayStation, también te puede mandar el mensaje a través de PlayStation, ¿vale? Mucho cuidado. Por nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y ya está. ¡Gracias!